Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy día hablaremos del coronavirus, de cómo ha afectado esta pandemia al mundo del deporte y especialmente al running, el trail running, tanto en Chile como en el extranjero. Pero antes de empezar, por favor, a suscribirte por acá, si llegas por primera vez, no olvides suscribirte, a colocarle el dedito para arriba a este video y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Bueno, aquí vamos. Ya amigos, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Se acuerdan que hace unos meses les presenté todas las carreras en que participaría este 2020? ¿Se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerdan, por aquí está ese video, esta tarjeta y también en la descripción. Y si ya vieron el video, olvídense de todo, porque el coronavirus hizo reprogramar y cancelar la mayor parte de las carreras tanto en Chile como en el extranjero. Así que amigos, solo queda esperar, aguardarse y que esta crisis sanitaria pase. El mayor desafío que yo tenía este año era correr por primera vez mis 42 kilómetros en la Maratón de Santiago, la cual se iba a realizar en mayo, 17 de mayo. ¿Pero qué pasó? Por los temas del coronavirus, que justo ya ser el invierno a mayo y quedan como alrededor de dos meses, que se espera que el brote va a alcanzar su pique en esas fechas, en los meses de invierno, decidieron reprogramarla para el 6 de septiembre. Así que amigos, que querían participar en la Maratón de Santiago, aún tienen más tiempo a entrenar. ¡Ojo! No salgan a entrenar, ya les contaré por qué. Otra de las carreras icónicas que se suspendió fue el Vulcano Ultra Trail, que se iba a realizar en la novena región a fines de marzo. Suspendido, pues el gobierno prohibió los eventos mayores a 500 personas, me parece. Y ahora las reuniones están prohibidas desde... o sea, 50 personas no se pueden juntar. Y ojalá grupos que sean más pequeños tampoco. La idea es aislamiento. Mientras menos contacto social, mayor será la prevención para contraer este virus. Y otras de las carreras que tienen harto prestigio acá en Chile, MITA, la Maratón Internacional de Temuco, prorrogada. Aún la organización no da nuevas fechas, así que a esperar todos los interesados en correr esa carrera. Pero esto no es solamente Chile. Esto es una crisis mundial sanitaria. Muchos de ustedes han visto en las noticias cuántas muertes ha causado este virus diariamente. Y las carreras internacionales tampoco han quedado de lado y han tomado las medidas de suspender también sus... de suspender o cancelar sus competiciones. La Maratón de Tokio, Boston, Milán, Barcelona, la Media Maratón de Nueva York, la Media Maratón de Madrid. Y hace poco dieron la noticia de que los Juegos Olímpicos se prorrogaban hasta el 2020. Así que esto es serio, amigos. Es muy serio porque el mundo del deporte se está tomando esto, sobre todo del running, con harta seriedad. La Federación Internacional de Trail Running también envió los comunicados de que sus competencias también serían canceladas o reprogramadas. Así que atentos a todos los que tenían carreras afuera de Chile, también acá. Por ahora las organizaciones de Vulcano, también Torrencial, que son las carreras que yo iba a realizar, de North Face también, no se han pronunciado. Pues por lo menos Vulcano es a fines de diciembre, o sea, a principios de diciembre. North Face es en octubre y la que está más cercana, en pleno invierno, es Torrencial Valdivia, que creo que también la van a posponer. Así que, amigos, en tiempos donde el coronavirus tiene amenazada nuestra salud, el llamado es al autocuidado, a ser responsables como deportistas, a no salir a entrenar a los exteriores. Muchos me podrán decir, o pueden pensar también, no me acabo, si yo salgo a correr solo, tengo poco riesgo de contagiarme. Si salgo a andar en bicicleta también, no me topo con gente, voy solo, me aíslo, trato de no chocarme con la gente, de mantener una distancia. En bicicleta también, si voy al cerro también estoy sola, sola. Siendo mountain bike también, no tengo mucho riesgo de contraer el virus. Pero ojo, amigos, seamos solidarios. Pues nosotros tenemos algún accidente. Las urgencias están ya llenísimas. ¿Para qué causar un dolor de cabeza más a médicos de urgencia atendiendo una urgencia traumatológica? Autocuidado, por favor, las lesiones. Pueden prevenir quedándonos en casa, podemos entrenar en casa. Ojo también, ustedes van a entrenar afuera. Hay muchas personas que tienen malos hábitos, que tienden a escupir en el suelo, a limpiarse la nariz también y tirar todas sus bacterias y virus al aire. Entonces, que no llevan pañuelos. He averiguado con contactos que son doctores. Y tú, obviamente, si te alejas de ellos no crees problema. Pero ¿qué pasa si ellos tiran todas esas cosas al suelo, a la superficie? Tú corriendo, andando en bicicleta, te llevas eso a la rueda o a los zapatos y lo llevas a tu hogar. Y en tu hogar tú puedes ya traspasar ese virus a toda tu familia. Ojo hay lesiones de no exponerse a tener lesiones y de salir. Porque, es verdad, uno todos los días está expuesto a diferentes... No solamente el coronavirus, puedes encontrar cualquier tipo de enfermedad exponiéndote al exterior. Pero se ha demostrado ya, con todo lo que se ha visto en las noticias, de todas las muertes, de las operas del inicio, que esto es algo serio. Así que hay que tomarle el peso. No olviden tomar todas las medidas necesarias para prevenir esto. Aislamiento social. Si tienen la oportunidad de trabajar desde su casa, háganlo. No tómenlo con la emoción colectiva. Tienen que salir solamente por lo que es necesario. No acabaren los alimentos ni tampoco los útiles de aseo. Por favor, ser solidarios entre nosotros. Ahí les dejaré en un link las recomendaciones que da al menos la HACH o el Ministerio de Salud con respecto al autocuidado que hay que tener y también unos tips de empleo de trabajo. Así que, amigos, los invito a quedarse en casa. A entrenar en casa. Después de que pase toda esta clase sanitaria, tendremos todo el tiempo de sentirnos libres corriendo por los cerros, por las calles, andando en bicicleta, haciendo descensos. Ahí volveremos a estar libres y a estar en nuestro hábitat. Pero por ahora, por favor, aguardarnos. Si quieren entrenar, entrenen en casa. Hay muchos videos en YouTube en los que pueden entrenar, diversas aplicaciones. Si tienen cualquier duda de entrenamiento o aplicaciones donde dan entrenamiento para hacer en casa, déjenlo en los comentarios. Yo les doy las recomendaciones y las aplicaciones que yo uso para entrenar en la casa. Siga, amigos. Ya estamos terminando este video. Si te gustó este video, por favor, ya saben, colocar me gusta, suscribirse por acá y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Siga, amigos, a lavarse las manos, a meterle a distancia, a aislarnos socialmente y, por favor, a cuidarnos. Adiós.